Vamos a hablar en primer lugar y antes de continuar de ordenación Ya he acabado el peón, voy a dibujar el alfil, ¿qué hago con el peón? Capas Entonces me voy a ir a capas, voy a crear una capa nueva y digo esta es la capa de peón Dentro de la capa de peón, con el segundo botón, hago una nueva subcapa que es superficies Aunque curiosamente esto no es una superficie, es un sólido, pero bueno, da igual, ya vemos las superficies Y hago una nueva capa hermana que es líneas, sin acento por favor Entonces, aunque esté en español el programa, pero por si acaso Así que selecciono superficies, muevo este objeto a superficies Recordad que es selecciono objeto, selecciono capa, botón derecho, cambiar capa de objeto Selecciono las líneas Me voy a la capa líneas, botón derecho, cambiar capa de objeto Para crear una capa hermana, si estoy por ejemplo en la capa superficies Simplemente pincho nueva capa Y al pinchar nueva capa, crea una nueva capa en el mismo nivel jerárquico que la capa actual Por ejemplo, voy a llamar a esta capa cota Así que muevo la cota, concretamente a esa capa También te digo que no pasa nada porque las capas se pueden mover Si yo la capa cota la quiero sacar de ese grupo de capas Simplemente pincho, arrastro, déjame que arrastre hacia afuera Y se queda afuera, fíjate que está fuera del grupo peón Y si se me ha creado fuera y la quiero arrastrar dentro Simplemente arrastro hasta dentro y ahora forma parte de ese grupo O sea que lo ideal, evidentemente siempre es crearlo bien en la primera Pero si no, pues tampoco pasa nada Una vez que tenemos este grupo de objetos Lo que voy a hacer es bloqueo las líneas del peón Oculto la cota Y quizás ahora me gustaría tener el peón un poco de referencia Para empezar a modelar el alfil Así que el alfil, como os decía Es más grande que un peón Y por tanto voy a hacer lo siguiente Me dibujo, me dibujo en este caso un círculo por diámetro Una cosa así Más alto Así Este es el peón ¿No lo veis claro? No pasa nada Pues lo dibujo de otro color Líneas a gris Y así veréis No sé si veis algo Un momentín Y así veréis diferenciadas con un color diferente El gris del peón De el color negro del alfil Y ahora digo El alfil Tiene una serie como de borlas Vamos a verlo Lo voy a dibujar con rectángulo Y digo Tiene una pequeña borla aquí Una manera de dibujarlo Otra aquí Y otra aquí Por ejemplo No sé exactamente eso Pero bueno Ahora Tiene un cuerpo Y luego tiene una base Así que Dibujamos la base Déjame que quite Este elemento Y dibujamos el resto de líneas que hagan falta Así que Línea por aquí Línea por aquí Y ya está Diréis ¿Te falta la borlita de arriba? Un momentín Ahora vamos a por ella Me falta también Eso sí Esta línea Y ahora una vez Que tengo esta línea Lo que voy a hacer simplemente Es Selecciono Corto Y voy recortando A ver Voy recortando Voy recortando Voy recortando Ahí va Ahí me falta el cuello Bueno Ahora vamos a por él Voy recortando Voy recortando Si me falta un cuello Pues no pasa nada Hago así Por ejemplo Así Lo que necesite Recorto Y ahí tengo el cuello Y luego Por último En palmo Ya sabéis Vigilad los radios Uno ahí Pues vale Venga Uno No Demasiado 0.5 0.5 Ahí de hecho 0.5 No me llegará 0.2 Y ya Con lo cual Teóricamente Cuando acaba todo esto Me voy a superficie Revolución Pim Pam Cero 360 Y tengo No el alfil acabado Más bien parece un premio Grammy O un Oscar O algo así Pero bueno No el alfil acabado Sino la base Para ahora hacer Esa punta afilada Que comentaba No el alfil acabado No el alfil acabado